¿Quién no sabe jugar a gallinita ciega? ¿Nadie? Bueno, bueno, yo no voy a explicar. A ver, voy a dividir la clase en dos partes y nos vamos a encarar un hombre en el campo. Va a haber una gallinita ciega que se va a tapar los ojos. Se va a poner en el medio. Nosotros nos vamos a poner alrededor de ella en curro y le vamos a contar la canción. ¡A gallinita ciega, qué se te ha perdido! La gallinita va a decir, una buja y un dedado. Y el curro va a decir, os da otra vuelta y lo encontrarás. Entonces, mientras ha dado esta vuelta, os tenéis que ir por el espacio para que nos pillen. Vale, vosotros os podéis ayudar a la gallinita para que se oriente, hablándole, tocándola, no agresiones, no empujones, no dar cadillas, por favor. Y ya está. Y yo, para ayudar también a la gallinita, cada cierto tiempo voy a decir esto. Cuando diga esto, el juego se va a parar. Entonces, voy a dar más o menos 10 segundos para que en esos 10 segundos la gallinita pueda ir a pillar a alguien que esté parado. Y cuando vuelva a decir ya, nos ponemos otra vez en movimiento. La gallinita, cuando pilla a alguien, tiene que intentar adivinar quién es, tocándole. Le doy más o menos 10 segundos. Si lo adivina, la gallinita tiene puntos y se salva, en plan, se cambia la forma. Si no lo adivina, pues, continúa jugando como estaba. La gallinita sigue... Y que no se ha pillado por la gallinita, tiene dos puntos. ¿Vale? ¿Me ha quedado tú claro? ¿Entendido? Vale, pues nos dividimos en dos grupos, la mitad para acá y la mitad para allá. Ahora, nos vamos medio... Estamos de... Esto. La gallinita la tangimos a otro. Si no es poniendo la cuerda, lo habéis ponido. Adiós. Lo habéis ponido. Su pasión, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto! ¡Ese es el corriente! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ya, asiste! ¡No, este tiene! ¡Qué gracias! ¡Venga! Gracias. ¡Apto! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, siete. ¿Pengamos el hombre? ¿Pengamos? ¡Tres, dos, uno, y uno, tres! Oh, ¡se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias, recorreros! Corto entre unidos ¡Danny! ¡Gracias! 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 ¡Door! ¡Dene! ¡Cuatro! ¡Gracias!